Se viene nuevamente un ataque muy muy fuerte, vamos a ver por la primera posición que ocurre Llegan todos en este instante, empiezan a acelerar Ahora, preparándose, ya está, acelerador a fondo, sale la bandera verde y así Así se vive en Ascar por Fox ¡Uy! Esto sí está fuerte, esto sí está fuerte, ahí está Santiago Tobar, Víctor Barrales Está Canache, me parecía ver también por ahí Héctor Félix Esto es en la curva número uno, este golpe sí está fuerte Ahí está pasando el cuatro del Tatita Vaca Guía a Hugo Oliveras también ahí junto a Santiago Llega Luis Felipe, está también Max Ya decíamos de Canache, Héctor Félix ya lo había comentado Víctor Barrales, esto sí es bandera roja ya definitivamente Claro, claro Ahí está y les voy a aclarar El auto de Santi Tobar encima del de Hugo Oliveras ¡Uy! Esta va a ser la primera roja, bandera roja Porque la pasada no lo fue La parada que hicieron fue una bandera amarilla con pits fríos Nos hicieron ahora la aclaración ¡Ah, perfecto! Muchas gracias al ingeniero Carlos Marbanque Siempre está pendiente de lo que decimos y de lo que hacemos Entonces nos manda aquí la... Como él tiene un equipo que no participa en esta categoría Que participa en la Challenge Pero está enterado de lo que pasó en la punta de pilotos y todo esto Entonces nos dice que fue una bandera amarilla Muchas gracias Así que muchas gracias Inge Y en este caso ya, ahora sí oficialmente es una bandera roja Porque están tapando completamente toda la pista Estuvo muy fuerte el accidente Vamos a ver nuevamente qué pasaba Llegaban a la curva número uno Después de rearrancar Rubén Pardo por el Pasto Ahí no es el accidente, acá viene atrás Ven ustedes en la parte izquierda de su pantalla Oliveras es empujado por el 77 de Carlos Anaya Javi Razo Es Javi Razo Sí, sí, sí Javi Razo Ok, y ahí se quedan todos ellos Oye, qué fuerte, ¿eh? Sí, definitivamente Y son del mismo equipo Claro que no hubo ninguna intención Ni mucho menos Es un accidente totalmente de carrera Pero mira, se estresna Santiago con el equipo Y ahí está justamente el auto del jefe Cuando corremos en circuito acá en Monterrey Esa sería la primera curva Y bueno, pues ahora a trabajar para quitarlos Mira toda la protección de los autos Bien, en el caso del auto número 11 de Hugo Oliveras No pasó a mayores Santiago Tobar también se reporta perfectamente En lugar del accidente Pero estos dos fueron los que se quedaron ahí trenzados Ahí enlazados Entonces hay que quitar al 26 de Santiago Tobar Sí, aquí están tratando de levantar precisamente el auto de Santi Tobar Para poder sacar con la camioneta O empujando el auto que se encuentra abajo No está nada fácil Definitivamente mucho trabajo el que se tiene que hacer Aquí está Con la camioneta sacan el auto de abajo Y después poco a poco Para tratar de lastimar lo menos posible ya el chasis Que bueno, pues definitivamente Se encuentra bastante golpeado Después del incidente Lo bajan Así levantarán uno tras otro Y ya los podrán llevar hacia la zona de pits Oye, y te platicaba del ingeniero Carlos Marván A quien le mandamos un saludo Rodrigo está corriendo en la Challenge Rodrigo Marván Piloto más popular de NASCAR México Claro Por varias temporadas